Bueno, aquí estamos, listos. Carlitos, ven, ven. Carlitos, integra. Te vas a salvar de la botella, ¿verdad, tía? Sí, sí, te vas a salvar. ¿Ustedes quieren ver a Carlitos sin esa ropa? Ay, mira que ahora no tienes el bajo para taparte. Colocó abrucha, colocó abrucha. Uy, bueno. Pero al que le toque, le toca. Claro, al que le toque. Yo también y la tía también, ¿verdad, tía? Hicimos un trato. Sí, sí, un trato ahí. Todo el mundo para todo el mundo. ¿Sí? La tía está dispuesta hasta quitarse el sombrero. Sí, señor. El sombrero. Bueno. Lo hace todo el mundo aquí. Ok. Yo giro la botella. Ok. Ajá. Ajá. Mira, cuéntame una cosa. ¿Cuánto conforme el elenco de Solo para Mujeres? Mira, mira. Ya, mira. Ay, cayó. Mira, ya, yo. ¿Qué hagas tan rápido? Sí. Bueno, cumplir la penitencia. ¿Los lentes cuentan como prima? No, no, no. No, los lentes te los puedes dejar. Los lentes te los puedes dejar para que no te sientas desnudo. Te los dejas. ¿Sabes qué? Es que traigo un hoyo en los calcetines. No importa, no importa. Bueno, si quieres, déjate los calcetines, pues. Órale, pues. Ya, ya, se quita los zapatos. Ok. Empezamos a entrar en confianza. Sí, ahora dale tú. Ah, la vuelta. Yo la quiero, yo perdí. Bueno, dale tú la vuelta, pues. Ajá. Miren, ¿cuántos? ¿Sabes que este juego me encantaba a mí de chiquita? ¿Ya? Ay, qué cosa. Hermana, tienes un polo magnético fuerte, muy fuerte. Yo creo que él es negativo y la botella es positiva. Sí. Y la, la. ¿Será eso? Sí. ¿No tendrás un imán ahí? Ah, bueno, quítate ahora, ¿qué? La camisa. La camisa. Pero con cuidado con esto. Ay, necesito un micrófono. Déjame pedir un micrófono. ¿Me podrás? O yo te aguanto este. Ven. A ver. No tienes. Ay, ya va, que se lo estoy sacando por aquí. Ajá. Eso, eso. El micrófono, mira. Ajá, mira, mira. Ajá. Ahora te voy a conseguir un micro que le hagas. Perfecto. Así usted está. A ver. Bueno, yo te tengo el micrófono para cuando te quite el... Yo lo pongo aquí. A ver. Qué le... Yo, Carlitos. Muy bien, bravo, bravo. Sergio, respeta las reglas del juego. Pero, este... Continuamos. Pero, este, con calma, no hay apuro. No hay prisa. No hay prisa. Sí. Órale, pues. Ok, órale. Dale la vuelta. Ya, ya, ya. Mucho magnetismo y todo, pero como que ya es justo que... Dale tú, dale tú. Claro. Mira, me dijeron que Juan Soler va a participar en esta... Ah, ah, ah. Ah. No, no, es que la botella... No, no, es que la botella... Es que la botella... La botella como que sabe que tú eres el invitado. No, oye, hermano, es que lo que te iba a decir. Todo aquí, todo, hasta los objetos se vuelven educados. Educados y todo es con el invitado. Bueno, hermano, es que a mí me cuesta un trabajo esto, hombre. Permítame, por favor. No, pero es que no... Me perdí. Se yo te lo aguanto. Agárramelo ahí. No, no, no. Agárramelo ahí. No, no, no. Ya, pero ya está bueno, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Después de comerciales, Sergio Mayer Motor de Solo para Mujeres en la Casa de la Reina de la Noche Viviana Givelli Mira, hablando de Solo para Mujeres Ya que yo particularmente apoyo ese espectáculo Aunque no lo he visto Es más, hablando para ver si lo puedo ver por ahí ¿Por dónde van de gira? Vamos a estar en San Francisco, en San José Vamos a Chicago Vamos a Washington, Nueva York Vamos a estar en Miami Obviamente el Auditorio Nacional en México Vamos a estar en Venezuela ¡Qué bueno también! En Venezuela y tenemos del 13 al 24 de julio Gracias por ver el video!